Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Como anticipamos al principio del programa, hoy es 17 de noviembre y se conmemora el Día del Militante, ya que en 1972 el general Juan Domingo Perón volvió a Argentina después de más de 17 años de proscripción, de exilio. Y todo esto fue gracias al esfuerzo militante de miles y miles de argentinas, de argentinos, muchos de ellos que dejaron la vida por sus convicciones, creyendo que se podía vivir en un país mejor, más libre, más justo, más soberano. Y para conversar de este acontecimiento y lo que significa para el país, conversamos ahora con Héctor Nino Benvenuti, nuestro profesor de historia, que es nuestro amigo, es militante peronista, soldado de Perón, como se define él. Y seguro nos va a ayudar a repasar un poquito mejor la historia reciente de nuestro país. Nino, ¿cómo estás? Juliana y Juan Ignacio te saludan. Feliz día. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Feliz día. Un abrazo a la distancia. Un abrazo militante. Un abrazo militante a la distancia y nos seguimos cuidando. Qué lindo día para abrazarse, pero bueno, estamos complicados todavía con la pandemia. Nino, ¿cómo se llega a este 17 de noviembre de 1972, que significó la vuelta de Perón a la Argentina, la primera vuelta? Bueno, por supuesto hay que contextualizarlo en el momento histórico preciso del acontecimiento. Y bueno, tenemos que empezar muy sucintamente con el fatídico golpe del 16 de septiembre del 55, que derrocó a Juan Perón de la presidencia, y que instauró una dictadura llamada Revolución Libertadora, pero que en realidad fue Revolución Fusiladora, y que el pueblo, las masas populares, el pueblo peronista, protagonizó una larga resistencia, una larga y dura resistencia, en contra de los regímenes militares, las distintas dictaduras militares, la llamada Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, instaurada en 1966 por el general Juan Carlos Onganía, y de la cual el general Lanús se fue a su continuación, y los distintos gobiernos civiles, semidemocráticos, como el de Frondice e Illa, que terminaron derrocados precisamente por el miedo que tenía la dictadura militar y la oligarquía argentina, hay que decirlo con toda claridad, que el partido militar fue el brazo armado de la oligarquía argentina, y que los gobiernos de Frondice y de Illa terminaron fracasando, por sendos golpes militares, en el 63, en el 62 y en el 66, precisamente cuando tanto Frondice como Illa habían acordado convocar a elecciones libres y democráticas, en las cuales, no por casualidad, triunfó el peroní. Por lo tanto, hay que entenderlo en ese contexto, hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de todos los movimientos, de las organizaciones guerrilleras y de las fuerzas populares que había en América Latina como consecuencia del triunfo de la Revolución Cubana, y en el cual muchos movimientos juveniles, de izquierda, nacionales populares, algunos más socialistas, otros más nacional populares como el peronismo, pero había una conjunción de juventudes en Argentina y en América Latina que habían optado por la vía armada, esto hay que decirlo con claridad, y que Perón lo sabía con claridad también, alentó durante un tiempo a las formaciones especiales, como él las denominaba, siempre y cuando estuvieran acotadas o encuadradas dentro de una organización, la organización pence al tiempo, decía Perón, por lo tanto las formaciones especiales también debían encuadrarse dentro de un movimiento más amplio que era el movimiento nacional popular y la lucha por la liberación, es decir, el movimiento nacional y popular en distintos lugares de América Latina y entre ellos en la Argentina, debía ser el conductor, y Perón era el líder y conductor de ese gran movimiento popular denominado peronismo, que llevara a la liberación nacional, a la lucha contra el imperialismo y contra el colonialismo. Dentro de ese contexto, Perón había escrito su último libro, y además de numerosos artículos, y en la Hora de los Pueblos, me refiero a la Hora de los Pueblos, en donde reflejaba su pensamiento político y en donde dejaba muy en claro, no solamente en ese libro, sino a través de numerosos documentos, numerosas entrevistas, su posición ideológica, política, doctrinaria, en el marco de una negociación de acuerdos con los regímenes dictatoriales, y fundamentalmente en ese momento con el hombre fuerte del ejército y de las Fuerzas Armadas, que era además un hombre de la oligarquía, me refiero al Teniente General Alejandro Agustín Lanús, que fue el último de los presidentes de la denominada Revolución Argentina, y que a través de delegados, de él, Roja Silveira, entre ellos, más el delegado en ese momento de Perón, que fue Paladino, que fue reemplazado por Héctor J. Cámpora, habían llegado a determinados acuerdos con Perón. Es en ese contexto que se va a producir la vuelta de Perón a la Argentina luego de 18 años de proscripción. Previamente la devolución del cadáver de Vita, previamente los acuerdos para que finalmente el gobierno de Lanús, la dictadura militar de Lanús, convoque a elecciones libres. Y en ese marco, esa gran partida de ajedrez que jugaron Lanús y Perón con el Atlántico de por medio, a distancia, una gran partida de ajedrez a distancia, donde cada uno movía sus piezas, y donde finalmente en esa batalla de ajedrez fue ganada obviamente por Perón. Obviamente no sin riesgos, porque había numerosísimos riesgos y había numerosísimos acontecimientos que se estaban produciendo, no solo en la Argentina, sino en otros lugares de nuestra América Latina, y sobre todo en nuestro país se había producido el 22 de agosto la famosa masacre de Trelew, donde la dictadura militar, quizás no tanto por responsabilidad del ejército, sino de la marina, fue en la base Almirantezar que comandaba la marina, hay más responsabilidades de la armada que la del ejército, pero eso fue descubierto después a través de la documentación de la época. Pero bueno, era una época conflictiva, era una época muy difícil, en donde los distintos actores, y nosotros que éramos jóvenes en ese momento, era mi primer año en la universidad, estábamos impresionados por esos acontecimientos que obviamente marcaron un verdadero antes y después en nuestra historia argentina, y que aún hoy siguen su derrotero, ¿no? Claro. Y había una creencia en el momento, o más del lado de las Fuerzas Armadas que estaban en el gobierno, de que Perón no iba a volver, porque recuerdo un graffiti que estaba inmortalizado, una foto de la época que dice, Perón vuelve cuando se le canten las pelotas, y también había un cántico en esa época, Lanuce, Marmota, Perón va a venir cuando se le canten las pelotas. ¿Cómo era el contexto? ¿Por qué le cantaban esto a Lanuce? Porque al generar Lanuce, se le ocurrió decir en una conferencia de prensa, luego de que había convocado a elecciones libres, que es en septiembre del 72, convocó a elecciones, se forma el Gran Acuerdo Nacional, el GAN, en donde la dictadura militar, Lanuce en su inicio quiso ser él mismo el candidato de las Fuerzas Armadas, luego fue reemplazado por el Brigadier Martínez, pero Lanuce se le ocurrió decir en una conferencia de prensa famosa que a Perón no le daba el cuero para regresar a la Argentina. De ahí los cánticos juveniles de toda la militancia, no solamente de la juventud, de la JP, sino de toda la militancia, gremial, política, etc. Toda la militancia empezaron los cantitos, eso que vos recién transcribiste y que demostraban una pelea, no solamente esa partida de ajedrez entre Perón y Lanuce, entre los dos grandes conductores, sino que era una pelea en las calles, movilizaciones, marchas, bueno, un contexto en donde la oligarquía temerosa de que Perón pudiera regresar a la Argentina y que como el 17 de octubre se daba una situación similar, parecida, nunca igual, en la que Perón, preso en octubre de 1945, preso en la isla Martín García por orden de la Marina, el almirante Berlengo Lima lo tenía confinado en la isla Martín García hasta que el ejército, a través de Farrell y otros oficiales del ejército más acuerdistas con Perón, lograron que Perón vaya a la Casa Rosada y se contacte con su multitud. Bueno, es un símil, nunca igual, pero se da una situación similar y no por casualidad, la vida de Perón inclusive corría peligro. Más aún, cuando ese 17 de noviembre de 1972, el avión de Alitalia, fletado por el Movimiento Nacional Justicialista, aterrizó en ese isla, la CGT había dispuesto un paro para ese día 17 de noviembre, Perón estaba acompañado por muchas figuras de peso de todo el arco del Movimiento Nacional Peronista o del Movimiento Nacional Justicialista, entre ellos, obviamente, Cámpora, que era el delegado de Perón en ese momento. Sí. Cuando aterrizó en esa isla, Perón, directamente, un comisario sacó una pistola y le apuntó. Eso fue real. Mirá, desconocía totalmente. Un pelotudo importante, dijo Juan Manuel Abal Medina. Sí, sí, lo dijo textualmente y está escrito y está documentado. Lorenzo Miguel se interpuso por si a ese comisario se le ocurrió disparar. Es decir, si hubiera ocurrido eso, hubiera sido una sangrienta guerra civil en la Argentina. Sí. Terrible. Terrible. Terrible, terrible. Estaba más o menos preso en Ezeiza, en el Hotel Internacional de Ezeiza. Ezeiza estaba custodiada por alrededor de 30.000 efectivos militares que cortaron la ruta de acceso al aeropuerto internacional. Claro. Sí, sí, no fue una ocasión menor. Pero yo te quería preguntar de una imagen que hay. Vos me hablabas de que estaba todo el arco político, lo nombraste a Cámpora, pero otro de los presentes que quedó inmortalizada, esa imagen de Rucci, del secretario general de la CGT, teniéndole el paraguas. ¿Tiene un significado político esa imagen o se le dio posteriormente? No, no, no. Tenía un significado político muy importante. Tanto José Ignacio Rucci, hombre de la Unión Europea Metalúrgica, y Bergelba, hombre de la Confederación General Económica, que después fue ministro, eran aliados de Perón para el pacto social, para el acuerdo social que después iba a sobrevenir durante la presidencia de Cámpora y luego la presidencia de Perón. En ese 17 de noviembre, tanto Juan Manuel Abad Medina, hermano de Fernando, militante montonero muerto en una localidad luego del secuestro de Aramburu, Juan Manuel Abad Medina y José Ignacio Rucci, se metieron en la pista, se le acercan, las imágenes las vemos por televisión en Banco y Negro, y ahí fue cuando el secretario general de la CGT, el árbol del famoso paraguas, porque ese día llovía sobre Buenos Aires, había una llovizna tenue y los resguarda de la lluvia, hasta que lo trasladan rápidamente al hotel de Seiza, en donde de alguna manera vienen las negociaciones con la dictadura militar. El brigadier Martínez se reúne con Cámpora, le informa que el gobierno quería saber lo que Perón deseaba hacer, qué iba a hacer en la Argentina. Entonces, Cámpora, de acuerdo a las investigaciones históricas y a la documentación histórica, esto salió en todos los diarios de la época, Cámpora le contesta al brigadier Martínez solamente que Perón, que Juan Perón, que el general Perón, se quería comunicar con su pueblo, nada más y nada menos, y dar una conferencia de prensa. Entonces, finalmente, esa situación se soluciona cuando el secretario de prensa de Lanuse, que creo, estoy citando de memoria, me parece que Edgardo Sajón, que era el secretario de prensa y difusión de Lanuse, declara a los periodistas que Perón no estaba detenido. Entonces, ahí se produce lo que el lanusismo, digamos, la derrota política del lanusismo en manos de Perón y de la obra del pueblo, que ya se había conformado, que tenía el aval de dirigentes políticos muy importantes, no solamente Ricardo Balbín, jefe y líder de la Unión Cívica Radical, sino de otros partidos políticos como la UCRI, o en ese momento el MIRC de Frondizi, el movimiento de integración y desarrollo, es decir, un arco político bastante amplio que había conformado la obra del pueblo, que políticamente se puede sintetizar como la victoria de la obra del pueblo por sobre el gran acuerdo nacional. Nino, te hago una consulta. Hoy el presidente saludó en el día de las militancias, saludó a la militancia feminista, nombró, ¿no?, la militancia sindical, y también a militantes de la salud. ¿Hay algún precedente o algún hecho histórico en el que nos puedas aportar en relación a los militantes de la salud? No, solamente puedo decir que cuando Evita, que además de ser la esposa de Perón, fue la primera militante del movimiento femenino peronista, Evita tenía junto a ella, trabajando junto a ella, a trabajadores de la salud, sobre todo enfermeras, la primera escuela de enfermería de la Argentina, con todas sus reglas y académicamente bien formada, que lleva el nombre de Cecilia Gerson, una médica argentina muy famosa que había sido una militante feminista y una militante de la salud muy importante. Bueno, toda la obra de la Fundación Eva Perón está basada no solamente en Cecilia Gerson, sino también en lo que otras mujeres del feminismo y de militantes de la salud, de la medicina, de la enfermería, hicieron al respecto, dentro y fuera del movimiento peronista, claro está. Claro. De todos modos, es novedoso esto de hablar de día de las militancias, en plural, ¿no? Yo siempre lo escuché como día del militante, día de la militancia, pero bueno, como decía Juliana, el presidente saludó a militantes de la salud, militantes feministas, diferentes militancias que convergen y confluyen en un movimiento nacional. Pero yo te quería preguntar si militar siempre fue lo mismo, ¿y qué es militar? Por ahí para una persona que no vive en una familia con tradición política, ¿qué es militar? ¿Qué es esta palabra que suena justamente tanto a los militares, pero que no tiene nada que ver? En realidad, en realidad, bueno, vos estudiaste algo de latín porque sos licenciado en filosofía. Sí. La palabra militar no viene de militar, de formación militar, viene de la palabra latina milite. ¿Quiénes eran los milites en la República Romana? Eran los sectores más populares, inclusive algunos esclavos, pero fundamentalmente hombres libres. El milite era generalmente el soldado de infantería, es decir, el ciudadano, que en ese momento la guerra era imprescindible, no había democracia parlamentaria ni democracia política en un contexto de una república aristocrática y de guerras civiles entre patricios y plebeyos. Y bueno, los milites eran precisamente los que participaban en el ejército, condición indispensable para luego tener participación política en la República Romana, tanto en Roma como Atenas como en todas las polis. De ahí viene la concepción de que militar era una condición necesaria para después poder tener participación política. Es decir, el término militante tiene una raíz etimológica latina popular. Interesante, interesante. Entonces, mucha gente dice sí, no, porque los militares... Bueno, tenemos que recordar también que, si vamos a hablar de nuestras fuerzas armadas creadas por la junta, la primera junta de gobierno, cuatro días después del 25 de mayo, exactamente el 29 de mayo de 1810, tenían una tradición eminentemente popular. Claro. Tanto Belgrano como otros generales, como el mismísimo coronel y luego general José Francisco de San Martín, crearon sus ejércitos o formaron sus ejércitos con milicianos que eran populares, que no tenían una tradición, digamos, militarista o de formación militar. Claro. Hombres que tomaban las armas para defender la patria, digamos. Para defender la patria que aún no estaba creada, que se estaba creando. Bueno, no digamos que los militantes los empezaron a existir con el Imperio Romano porque nos van a criticar. Y si decimos que ya Cicerón hablaba de patria o muerte, nos cae el odio de los gorilas encima, Nino, me parece. que nos caigan, pero hay que recordarle que Marco Tulio Cicerón, el gran senador romano, enemigo, hombre del partido aristocrático, terrateniente, poseedor de numerosos esclavos, era un hombre, un enemigo de los hombres del Partido Popular y por lo tanto enemigo de Julio César, que era el, que era en el contexto de las guerras, de las luchas de clases y de las guerras civiles romanas, el hombre fuerte del Partido Popular. Hay que decirlo en esos términos, aunque no les guste a los denominados gorilas o a los llamados historiadores liberales o liberales o neoliberales, pero bueno, en mi interpretación de la historia o en nuestra interpretación de la historia, esto debe ser así y debe ser contextualizado dentro de, si nos vamos a la República Romana, debemos decir que en esas guerras civiles, en esas luchas de clases, la República Romana no era una República democrática, sino era una República corporativa, plutocrática, que luego se convirtió en un imperio. pero bueno, los Estados Unidos en la actualidad son eso, son eso. Bueno, Nino... Pero volvamos a la Argentina. El general Perón ese día 17 de noviembre de 1972 volvió y en el día 18 se comunicó con su pueblo porque el Partido Justicialista le había comprado una casa en Vicente López, en la calle Gaspar Campos y ahí se reunieron miles y miles de militantes. Mira. Nino, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente la historia argentina tiene tantas vueltas, siempre hay algo más, algún tema más para abordar, pero como siempre te agradecemos por esta comunicación. El agradecido soy yo al servicio de ustedes y un abrazo peronista a toda la militancia. Y hoy, pegados al televisor a ver la sesión en Diputados y ver la media sanción al proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes riquezas, la ley Yolanda y la ley de manejo de fuego. Que sea ley, que se haga. Que sea ley. Abrazo, abrazo grande. Un fuerte abrazo, Nino. Igualmente. Era Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia, militante peronista, autodenominado soldado de Perón porque él se ordenó en 1973, 74, perdón, bajo la presidencia de Perón es que hizo la colimba. Así que bueno.